Aunque el camino pueda parecer largo tus metas pueden estar a un clic de distancia Un clic que te permite organizar tu tiempo gestionar tu espacio aprender a tu ritmo compaginar tu vida profesional y personal Un clic que te hace ser más libre Disfrutar tus momentos Universidad Isabel I Tu universidad online La libertad de sentirte libre Un clic que te hace ser más libre Un clic que te hace ser más libre